Solo dar un paseo por esta calle es razón más que sobrada para visitar Osuna. Nuestra segunda razón es la calle San Pedro. Es que resulta difícil encontrar un lugar que en tan pocos metros reúna tal cantidad de casas palaciegas. Hay que decirlo con la boca grande, este pueblo tiene clase. Hola. ¿Qué tal? Nos encontramos en calle San Pedro, una de las más bonitas de Osuna y con muchísima historia. Si os quedáis conmigo os la enseño. ¿Nos vamos? ¿Qué tiene esta calle que no tengan las demás? Esta calle tiene muchísima importancia para nosotros porque si os fijáis bien tenemos muchísimas casas palacios. Es una de las que más casas solariegas tiene e incluso estamos tan orgullosos de esta calle que existe por ahí la leyenda que está catalogada por la Unesco como una de las más bonitas de Europa y con mayor número de casas hidalgas, casas palacieras. Pero no está demostrado. Exactamente, no está constatado pero lo afirmamos aquí en el pueblo. ¿Qué vemos aquí? Bien, pues aquí nos encontramos en la silla del Cabildo. Esto es un granero, es un almacén que pertenece a la iglesia. La iglesia fue realizada en el siglo XVIII y lo más característico que podemos ver es la portada. Es muy significativa porque aparte de que está realizada en otra piedra que no es el sillar de Osuna, como podemos ver, es también porque vemos en los símbolos que nos tiene representado a quién pertenecen. Las dos arras de arriba son las arras de Azucena que son símbolos catedralicios de todas las catedrales. Y si nos fijamos justo encima de la puerta tenemos a la girarda, a Santa Agusta y a Santa Rufina que son los símbolos catedralicios de la Catedral de Sevilla. También Osuna tiene giralda. Exactamente, tenemos aquí nuestra pequeña giralda. ¿Y dices que es un granero? Exactamente, esto se construyó para almacén. Si esto es un almacén, ¿cómo serán los palacios? Pues vente conmigo que te lo enseño. Ya nos encontramos en la Casa Palacio del Marqués de la Gomera. ¿Y dices que es un hotel? Aunque sea un hotel sigue manteniendo la misma estética de una casa palaciega del siglo XVIII. Vení conmigo y la visitamos. Una calle con glamour. Se han grabado hasta películas. Una de ellas, la de Calas Forever de Franco Zeffirelli en el año 2001. Y fue la revolución. Hicieron falta muchísimos extras, el pueblo se volcó, la gran mayoría de juventud aparece en la película. Aunque fueron solo tres minutos de rodaje, estuvieron casi una semana aquí rodando. Una calle de cine.